El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. Ecuador a las diez, con Juan Carlos Toledo. Un programa matizado con entrevistas que desde su punto de vista aportan al desarrollo del país. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días, país. Los saluda Juan Carlos Toledo. Bienvenidos a Ecuador a las diez. Estamos siendo retransmitidos como de costumbre por CNT Play, por Escándalo TV para toda Manaví, por STV Noticias y por STV San Borondón. Bien, hoy tenemos el gusto de tener en nuestros estudios al conocido periodista Milton Oña, a quien le damos la más cordial bienvenida. Un gusto, un placer. Escucharlo a los tiempos, verlo personalmente, Juan Carlos, y gracias por la invitación. Bien, Milton, tú eres un periodista de la etapa experiencia que viviste precisamente, momentos históricos en Barranquilla. Pero por poner en contexto, tú eres director de un medio digital, una revista, que se ha mantenido por años, que se llama Pitazo Inicial. ¿Cuál es el secreto de mantener un medio de comunicación en estos tiempos? A ver, este... Yo tengo ya 47, voy para los 50 años de ejercer el periodismo deportivo. Eres con mi año, con mi año eres. Y... Hace 40 años, el 7 de enero estamos cumpliendo ya 40 años de la marca Pitazo Inicial en programas deportivos. Y en transmisiones, lógicamente. En las transmisiones de fútbol. Ah, esa es la marca, ya. Claro, hace 20 años, tenía yo un colombiano aquí, un locutor comercial muy buenísimo, buenísimo. Estuvo acompañándome en las transmisiones. Y él me decía, haga como en Colombia, haga una revista, haga una revista. Y yo no sabía ni qué, cómo se hace, ni nada. Bueno, él mismo me acompañó a las imprentas y comenzamos con un folleto pequeño. De ahí, con ese folletito, nos acreditamos para el Mundial de Alemania. Ah. Y esa oportunidad eran poquísimos grupos de periodistas que nos fuimos al Mundial. Entonces, yo recuerdo que en la bulla que hacía uno que hace de 7 a 8 y media de la mañana, era el que más bullizo o relajo que... Porque Pitazo Inicial sí es un folleto nada más y no a esta radio que tiene. Eh, bueno. Bueno, entonces, ahí me voy donde el señor Atiencia, el de las imprentas, debe conocerlo, Jorge Atiencia, me dice, sabe que comienza haciendo una revista grande de una vez. Y hágalo, dice. Y así lo hicimos. Comenzamos de ahí, no paramos hasta el día de hoy, tan solamente un paréntesis en forma... Y no es impresa, sino digital. Digital. Yo lo conocí impreso, sí, y llevaba al banco, me acuerdo. Espérate un momentito. Llega la pandemia, ahí no liquidó a todo el mundo. Ah, es verdad. Entonces, ahí que hago digital hasta el momento. Pero, ayer que estaba en el aeropuerto en Barranquilla, me llama Jorge Atiencia. Oiga, estuve en el lanzamiento del libro de Frank Maridueño, un libro, no sé de qué es, pero lanzó un libro. Tiene que ser de béisbol porque él es especializado en béisbol. Me dice, haga la revista nuevamente. Venga, conversemos y nuevamente haga. Así que, si Dios quiere, desde la edición de diciembre comenzamos ya en forma física como anteriormente. Así que le estaré haciendo llegar a Eduardo, usted acá, a la radio. Vamos a hacerlo. Porque, mire, cuando uno se actúa con seriedad, con responsabilidad, especialmente seriedad y honestidad, Dios le ayuda. Y aquí estamos luchando y vamos nuevamente a tener la revista física porque mucha gente pregunta. No es lo mismo lo físico que lo virtual. Así es, definitivamente. Y totalmente de acuerdo, mi estimado amigo. Qué bien, ahora, vámonos a Barranquilla, el famoso... ¿Otra vez? Jueves, sí. Desde el momento que... Tú has transmitido los partidos, transmitiste el partido de fútbol, lo viviste. Pero quiero que nos digas a la audiencia qué es lo que viviste en el estadio, el público colombiano respecto a los ecuatorianos, cuál fue el ambiente y realmente había la expectativa de ganar. Mire, yo estaba en Barranquilla y yo llegué el día sábado a las tres y media de la mañana. A ver, salí tres y media, yo estuve allá más o menos once de la mañana. Bogotá, de ahí partiendo para Barranquilla. Oiga, la gente colombiana es una gente bien abierta. Muy amable con nosotros. Muy amable, definitivamente muy amable. Es como la ecuatoriana, nosotros somos demasiado buenos. Ah, sí, con los extranjeros especialmente. Sí, somos buenos. Lo que pasa es que de pronto unos dos o tres son desquiciados mentales. Y así mismo allá en Colombia. Pero en general, la gente es muy amable. Así que estuvimos... Nosotros, por ejemplo, comenzamos la transmisión a las cuatro de la tarde. No, diez para las cuatro comenzamos. Y había un corredor grande en el estadio, en el Metropolitano, donde tú puedes hacer una previa espectacular con la gente ecuatoriana que llegaba, los colombianos, dirigentes que pasaban también por ahí, periodistas. Totalmente accesibles. O sea, accesible, ¿no? O sea, yo me sentí como en mis buenos tiempos cuando estaba con Vito Muñoz en la televisión, con el rey de la cantera en la programación radial. O sea, estaba en mi papayal volver a hacer ese trabajo la previa. O sea, eso sí, sudando como testigo falso. ¡Qué calor, oiga! La humedad, sobre todo. La humedad y el calor es insoportable. O sea, mire, a mí me dejó, para que tenga una referencia a la gente que está escuchando, el taxista no... Está cerrado, ya no puede avanzar más. Claro. Y le digo, pero ¿y dónde está el estadio? El estadio está... Vamos a hacer referencia aquí. ¿Estamos nosotros en qué? ¿Cuál es la dirección aquí? El Molde al Sol. El Molde al Sol. Ya, el Molde al Sol. La radio siquiera estaba en el Colegio Americano. Ah, es bastante, claro. De ahí es caminezo. Pero, Juan Carlos, caminar en un sol, pero más de los fuertes que hace aquí. Oiga, yo transpiraba, sudaba, pero como agua se iba. Y de ahí, recién a pelear la credencial, ahora otro problema, la credencial. Yo no sé cómo... Bueno, ya, ya, y hablé mucho con la gente del ecuatoriano de fútbol. Total, el resumo que obtuvimos la credencial... Estando en el estadio. Estando en el estadio, ¿qué es la...? Bueno, a ver, la expectativa primero, como profesional, como experto en la materia. ¿Pensabas que la selección iba a dar un capanazo de esta forma? Ahora, yo tenía un pálpito de un 0 a 0. Yo conversando allá con periodistas... Era lo más optimista, un empate. Sí, con periodistas, con periodistas colombianos, periodistas ecuatorianos, con la hinchada, con los taxistas. Yo siempre le dije, un 0 a 0, 0 a 0 le digo. Y el otro me decía, no, 1 a 1, 1 a 0, no, 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 le digo. 0 a 0 porque yo le explicaba, ¿no? Ecuador tiene, hoy por hoy, yo creo que la defensa más grande del mundo. Más sólida. Más sólida. Más fuerte por lo que representa cada uno de ellos. O sea, la solvencia que tienen Pacho, Torres, este muchacho Ordóñez e Incapié, es fuera de serie. O sea, son jugadores de primer nivel. De primer nivel. Entonces, yo siempre confío en ellos. Aunque los colombianos también, jugadores como James Rodríguez, como Díaz, como el otro Quintero. Oye, ese cordo estaba negado. Mi cordo. Ese negro, yo no sé, por Dios santo. Gracias a Dios estuvo en su noche. O sea, ese mejor estuvo fatal. Fatal, fatal, impresionante. Ahora, hay una cosa. Yo cuando vi la alineación sin Torres, vi a Estupiñán, zurdo. Incapié, zurdo. Yo vi a Lordóñez, zurdo. Y a Pacho, zurdo. Los cuatro zurdos, primera. Y el arquero también creo que era medio zurdo. Es zurdo. Entonces, cinco zurdos, impresionante. No, pero. Mira la capacidad. Es que Ecuador siempre juega con línea de tres, pues, ¿no? Con Torres, no está Torres, lo quieren vender. Digo, le hicieron jugar a Ordoñez. Digo vender porque dicen que lo querían promocionar ahí para vender lo que le están pidiendo, treinta millones de dólares. Lo vale, lo vale. Claro, es un jugadorazo. Muy impulsador. Torres, digo, como este muchacho, Ordoñez, Pacho e Incapié. Es un cerrojo bien difícil de pasar, ¿no? Y se entienden tan bien. Claro. O sea, por ejemplo, un ataque de un contrario, uno se tiene confianza porque ahí están esos tres. Y ahora, los carrileros que tiene son espectaculares. El Agminta y el otro Estupiñán, que se convierten también en alas flotantes como para enviar a los centros. Entonces, no falta, como yo siempre digo, un cabiedes, como conversaba con Iván Hurtado allá, nos falta un cabiedes o un tin delgado. Éramos millonarios con eso. Claro. Nos decían gran verdad. Bueno, yendo, tan cuestionado. Se hizo el gol maradoneado. Ahora, trasladémonos al gol. ¿Cómo viviste ese gol? ¿Cómo lo transmitiste? Oiga, ¿cómo fue? Increíble. O sea... En medio de cinco. A los seis minutos fue seis, siete minutos. Oiga, llevarse prácticamente de la media cancha, uno se va calculando en la ronda y calculando de que pronto ya mismo le quitan la pelota, ¿no? O algún pase, pero no se veía. O alguna cosa tiene que hacer, pero ya mismo pierden. Claro. Pero no, pues, ¿cómo? Se lleva dos, tres. Y la sorpresa de uno es que está adentro, pues. Claro. O sea, es algo emocionante, que ya lo hemos vivido en Alemania, lo hemos vivido en otras partes de Sudamérica, también con la misma selección ecuatoriana, pero ese gol fue algo increíble, un verdadero golazo y que abriga las esperanzas a los ecuatorianos para que haya mayor solidaridad, mayor comprensión, mayor envergadura para seguir adelante con nuestro territorio. El fútbol, definitivamente, es otra cosa, ¿no? Tiene que unirnos. Claro, tiene que unirnos a los ecuatorianos, debemos estar unidos ahora más que nunca. Ese gol significa muchísimo para los ecuatorianos porque como que les devuelve la fe, un golazo que uno que ya tiene, ya está la experiencia de tantos años, ¿no? Como que ya uno ya, pero viene ese gol, uno se queda, pero anonadado, un golazo, pues. Es un golazo tipo Maradona que llevándose a todos, o tipo Messi, ¿no? Es un verdadero golazo, una obra de maestría y que definitivamente fue para nuestro país una bendición. Y reivindica la imagen de un jugador tan cuestionado como es Iner Valencia. Pero lógico. Que debería ser un símbolo de la selección, porque es el goleador histórico. Que lo están pidiendo para que sea presidente de la República. Al menos que cambie los apagones. Pero mira, ahora, muriendo al partido, una falla infantil se quiere de Estupiñán que retrocede la pelota y permite que este Córdoba, que es muy rápido, vaya adentro, vaya prácticamente al área y el foul de... pensábamos que era penal y extensión. Ahí se terminaba el área. Fue fuera, fue fuera del área. O sea, nunca pensó, yo creo, ahí entro como si yo fuera a hincapié, él nunca pensó que iba a ser el otro lo que hizo. Retroceder así tan... Por eso le digo, es que él nunca pensó. Y ahí aparece, ahí aparece este muchacho, el colombiano. Córdoba, sí. Córdoba, Córdoba va y él llegaba. Si no le comete la falta que realmente fue necesaria hacer esa falta, se le iba y ya no estaba el gol. Se le volcaba porque el alquero ya había salido. Claro, porque estaba prácticamente solo. No le quedó otra alternativa a hincapié que cometer la falta porque si no, no llegaba. Limpio, limpio, no llegaba. Ahora, teniendo esta playa de jugadores tan buenos, es increíble que nos faltaba un técnico realmente, porque Sánchez Vaz definitivamente no era un técnico para el cuadro. Yo sigo pensando, insistiendo, que la dirigencia del fútbol ecuatoriano, Conegas de la Cabeza, fracasaron al no continuar con un señor, con un caballero. Lo está demostrando. Demostrando en Paraguay. Lo hizo con nosotros, les cambió la mentalidad, les hizo creer en sí mismos. Pero, Guillermo Alfaro, inclusive usted lo ve la vestimenta de él en los partidos. La elegancia de él, bien internado, con el pelo corto como debe ser. Ya sabe lo que le estoy diciendo yo. Y la gente que está escuchando sabe lo que estoy diciendo. Claro, transmite imagen. Es la imagen. Juan Carlos, es la imagen del técnico, la imagen de un país. Y un técnico que sabe, llegó al futbolista ecuatoriano, convocó a gente joven. Exacto. Y que él nos dio ese recambio dejando atrás a los jugadores viejos de Cristian Novoa y compañía. Él trajo a Moise Jaceo a la selección. Claro, güey. Es verdad. Claro, sí. A todos, a todos, a todos. A gente jovencita. Y mira, ahí están los resultados. Claro. En este instante, es el recambio generacional que se está, en este instante, cosechando. El fútbol ecuatoriano está cosechando por lo que hizo este técnico que hoy está en Paraguay. Lamentablemente se nos fue un técnico de una categoría impresionante. Ahora, este nuevo técnico, este muchacho. Beca César. Tiene condiciones, sí. Interpretó bien el partido, ¿no? Sí, sí. Mira que cuando hubo la expulsión, yo pensé que se iba a alocar. Otro se aloca y cambia. Claro, o sea, lo que hizo él fue perfecto, no mantenerse ahí, pero ahora. Tácticamente, ¿cómo fue los movimientos? Pero escúchame una cosa. La suerte también estuvo con Ecuador. Ah, sí, sí. Porque primero se tiene una excelente defensa y un arquerazo. Ah, Gustavo Galíndez. Un arquerazo. O sea, aquí yo pienso que tácticamente se equivocó el Néstor Lorenzo. Porque él permitió prácticamente todo el partido que se juega a la desesperación y enviando bombazos y bombazos y bombazos. Con una defensa tan sólida como la nuestra. Con una defensa que... Jugadores altos, fuertes, bien difícil. Ahí lo que tenía que utilizar la inteligencia y con otra táctica. Tratar de llegar por bajo. La ras de piso. La ras de piso trataba y llegaba de pronto por ahí. Sí, pero no. Él se equivocó y para nosotros mejor, ¿no? Claro que llegaron en forma desordenada, llegaron, pero lo que más pudieron. Ahora, San Pablo también estuvo presente. Sí. Y el arquero Galíndez, un arquerazo. Definitivamente es un arquero que nos ha dado una garantía total al arco ecuatoriano, Juan Carlos. Sí, definitivamente a sus 37 años está demostrando que tiene cuerda para rato. Y quiere al país, desde la forma que canta el himno. Es un ejemplo también. Esa es otra, ¿no? Claro, él canta el himno nacional, demostrando que se ha metido la camiseta de Ecuador en estas deliberatorias con Hernán Galíndez. Yo creo que estamos ya prácticamente clasificados. ¿Tú crees eso? Sí, sí. Dice que nos faltan dos victorias en casa. Y faltan seis puntos. Y faltan seis fechas. ¿Cuántos partidos nos faltan en casa de los seis? Frente a Venezuela, que será en marzo. Ese es ganable, bien. De ahí frente a... Ay, 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 se me fue. Frente a Brasil. Y cerramos con Argentina. Y frente a Argentina, claro. Son los partidos. Ahora, jugaremos en Guayaquil, en Quito, que es lo que más o menos... Ahora, yo estaba conversando con gente, periodistas quiteños, zampateños. Usted sabe que el regionalismo existe, ¿no? Así es. Dicen que no, pero para mí sí. Entonces me decían de que la selección jugó en Guayaquil con... Claro, con Bolivia. Sí, con Bolivia. Y no se llenó el estadio. Le iba bien 60.000 personas. El estadio es grande, porque no estaba acostumbrado a ver algo tan grande. 60.000 personas. En Quito tienen que unirse a los dos estadios y no llegan a 60, le digo. Así es. Entonces no, le digo. No, por ahí, exacto. Los dos estadios, el Olímpico y Casablanca, le digo. Los dos se unen y no hacen lo que hace el Monumental. Exacto. Y lo que se vive también, pues el ambiente. Y es otra cosa. Entonces, de acuerdo a lo que conocí, es extraoficial de que con Venezuela se va a jugar aquí en Guayaquil. Ah, fantástico. Es que debe jugarse. Mira, es que todos los jugadores ecuatorianos actúan en el llano, pues, en Europa. En Europa, exacto. Entonces, más bien nos afectan a nosotros, más que a ellos. Les afecta, lógicamente, les afecta jugar en la capital. O sea, Quito tampoco estamos desmereciendo. En Quito se clasificó a un mundial. El estadio Olímpico Atahualpa es una reliquia para los ecuatorianos. Es nuestra casa en Quito, el Olímpico Atahualpa. Pero dejemos atrás del romanticismo. Hoy por hoy, los jugadores actúan en el exterior y todos a nivel del mar. Anteriormente, la selección que clasificó en el Olímpico, todo distinto era del Chota. Claro. Y actuaba en el fútbol ecuatoriano. En la mayoría, así es. Solo Valencia, que era otra cosa. No, pues, Valencia no estaba. El primer mundial. Ah, bueno, el primer mundial. En el primer mundial hablábamos de Cavier, de Deltín Delgado, de Alegrinaga, Quirito Méndez. ¿Quién más? Ya ni me acuerdo. Ambrosi. La sombra espinosa. Ambrosi, la sombra espinosa. Y Guerrón, el mundialista. Guerrón, hermano. ¿Se acuerda, Guerrón? Eso conversábamos con Iván Hortado. Ahora, hablando de Becacese y de la relación, la excelente relación que tiene con los jugadores, eso también podría influir. Que los mismos jugadores le digan a Becacese, oye, nosotros nos sentimos bien jugando en el llano. Bueno, eso puede transmitir a las dirigentes, oye, los chicos se sienten bien jugando en Guayaquil. Y puede ser, no, puede ser porque es que todo está a nivel termado. Claro. Entonces, nada raro sería, y como ya cuando algo, cuando se dice, cuando el río suena es porque piedras trae, nada raro sería que el partido ese se lo juegue aquí en Guayaquil con Venezuela, que sería un llenazo espectacular. Eso te digo, ahí sí se llena. Se llena, pero los dueños de suites y los que no son van a estar también allí. Sí, claro. Ahora, Ecuador, tú dices que ya está prácticamente clasificado. ¿Quiénes serían los seis que van al Mundial? Está Argentina. Argentina definitivamente va primero. Uruguay. Uruguay, más que Brasil. Póngale Brasil. Brasil, al braveo lo meten, pero son tres. Esos tres son fijos. Y nosotros. Ya, y cuatro, y Colombia. Colombia. Cinco. Pero estamos sobre Colombia ahora, pues si nos mantenemos en... Es que no vamos a mantener eso, mire que nos quitaron tres puntos. Además. Ahorita estuviéramos segundo puesto. Claro. Ya. Otro candidato, bueno, Paraguay. Es Paraguay que ha subido, mire, con Alfaro. Con Alfaro, claro. Y Paraguay estaba al último, antes de que llegue Alfaro. Exacto. Seis partidos invictos, seis partidos. Imagínese. Sí. ¿Qué está demostrando? Él también dando gente, y a gente jovencita está omitiendo en Paraguay. Es otro Paraguay, es otro Paraguay. Es otro Paraguay, es otro Paraguay. Sí. A no, a diferencia de Chile, por ejemplo, está en los últimos lugares, con los mismos viejos de siempre. Los que ganaron la Copa América, ni me acuerdo cuándo fue la Copa América, dos Copas de América seguidas. Hace un siglo más o menos. Ya, imagínese. Y son jugadores ya que no tienen nada que hacer al momento en el fútbol chileno también, pero siguen como titulares. Ahora, tú ves a Bolivia por sobre Venezuela, por sobre Chile, porque Perú ya prácticamente está descartado. A ver, descartemos a Perú. Sí. Descartemos, yo creo, a Chile. ¿Tú crees? Chile hizo una buena demostración de fútbol goleando a Venezuela. ¿Y a quién le deja? ¿Venezuela? Bolivia y Venezuela está el tema. ¿Cuántos equipos hay? Entran seis directos. Seis directos y uno. Y el séptimo que es el repechaje. A ver, los directos son Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, cinco. Cinco. Falta uno. ¿Paraguay? Póngala Paraguay. Son seis. Seis. Ya están seis fijos. Ahora, el séptimo se pelean. Bolivia y Chile, pienso yo. No, Chile está el último. Venezuela lo está dejando. Venezuela y Bolivia. Venezuela y Bolivia. Ahí sale. Claro, pero Bolivia incumplió esta reglita de que tenía que ganar los tres partidos que le quedaban en casa. Ya empató con Paraguay, entonces ya perdió esa posibilidad de subir. Se quedó con trece puntos. Y empató en Paraguay. Digo, en Bolivia. Claro. Y mire, y en el estadio que hay como a cuatro mil quinientos metros de altura y nada, fue Bolivia y Paraguay y el empate. Bueno, Milton, con tu experiencia, ¿qué le dices tú al aficionado que crea y que precisamente me encantó tu mensaje de que el fútbol debe buscar eso, la unión del país en estos momentos de crisis? Mire, lamentablemente, y no estaba hablando nada de lo que no se ha ceñido a la verdad. Ecuador, desde el 2007, se dividió el país. Se dividió el país. Con el que estuvo al frente diez años en la presidencia. Dividió al país. Y de ahí está. La gente, por un lado, por otro lado, no hay como anteriormente era la unión de los ecuatorianos. O sea, todo el mundo remaba para el mismo lado. ¿Tú crees que el fútbol ahora lo puede lograr? Por eso le digo, el fútbol, ojalá sea, Dios quiera, que sea, nuevamente vuelva a unir a los ecuatorianos. Porque yo estoy en unos grupos, en bastantes grupos de WhatsApp. Y después de la victoria, se ve, ¿no? Los que defienden al uno, los que defienden al otro, están todos unidos con la selección. Entonces yo dije, bendito el fútbol. Por lo menos se ve que todos estamos unidos. Remando para el mismo lado, que tú decías. Sí o no, remando por el mismo lado. Y eso es lo que se debe hacer en nuestro país para salir adelante, Juan Carlos. Bien, un gran mensaje, Milton. Nos quedamos con eso. Queremos agradecerte por tu comparecencia ante la audiencia. Esto ha sido Ecuador a las 10. Se despide ustedes, Juan Carlos Toledo. Muy buenos días. Gracias. 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 ¡Gracias!